hola bienvenidos a este tutorial en el cual vamos a ver muy rápidamente cómo poner el modo oscuro en la barra de tarea de windows 11 vamos al logo de windows y pulsamos en el botón derecho del ratón o una pulsación prolongada en pantallas táctiles luego entramos en configuración nos vamos a dirigir al apartado de personalización luego a colores elige tu modo escogemos personalizado elige el modo predeterminado de windows lo vamos a poner oscuro y ya tenemos la barra de tareas oscura para que el resto esté en el color por defecto en blanco esto lo tenemos que dejar claro así mismo ya lo dije en otro vídeo pero si queremos cambiar la barra de tareas a otro color que no sea el del modo oscuro le damos a elegimos un color aquí y luego activamos este interrupt nada más espero que os haya gustado si ha sido así dejarme un like en cualquier caso os agradezco mucho la visita que tengan un buen día yo